...de la UAM, o sea, quienes iban a ocuparse de dirigir este proyecto. Finalmente se saldó la diferencia, se laudó con la integración con un presidente representante de la Intendencia y una secretaria general en este caso, que es la ingeniera agrónoma Adriana Sumarán, por parte del Ministerio de Ganadería. Ella nos acompaña esta mañana. Bienvenida, Sumarán. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y mucho gusto. Bueno, un placer. ¿Cómo viene? Le preguntábamos antes de la nota cómo venía la primera semana. Usted decía que agitada. Agitada. Es un proyecto grande, nuevo. Usted, además, lo pasa a integrar ahora desde el inicio, pero no formó parte de toda la previa, digamos. Exacto, exacto. O sea, llega en este momento en el que se dejaron atrás las rispideces que hubo y ahora hay que mirar para adelante. Eso dijeron todos desde el Gobierno Departamentario y el Gobierno Nacional. Por unanimidad. ¿Usted cómo ve este nuevo desafío? Para usted, que viene del sector privado, además, y lo que significa, además, como el aporte para la zona metropolitana y para quienes forman parte del proyecto. El impacto de la UAM, tanto para el sector granjero como para el ciudadano, me parece que es inmenso en un cambio cualitativo de cómo se venían comerciando las frutas y hortalizas a este nuevo esquema, digamos, de trabajo. No solo en lo que son toda la parte de instalaciones, que es muy importante para dar condiciones de calidad al producto, pero también de condiciones de trabajo, sino además es un proyecto que intenta o agrega valor a los productos y además integra todo lo que es la parte de logística y distribución. Paralelo a esto, se inicia una nueva forma de gobierno, digamos, o de co-gobierno. Hasta ahora era gobernado por la Intendencia y el Poder Ejecutivo entra en este nuevo esquema a hacer una co-gobernanza. Eso refleja también el impacto del sector. Es un sector que no solo impacta en Intendencia, que evidentemente es importante, sino que también es de impacto nacional, tanto por el lado del consumidor, es lo que abastece a todo el país de frutas y verduras, sino además a los actores, a los productores, no estamos hablando de productores solo de Montevideo Rural, sino que Canelones, San José, todo el litoral, es decir, es de alcance nacional. Entonces yo creo que esta nueva forma refleja mucho más la realidad y la importancia tanto del sector como del impacto de la actividad. ¿Por qué dice que le agrega valor al producto? Nosotros en la UAM, o sea, hay un módulo que es el mercado de frutas y hortalizas, que sería como el equivalente a lo que era el mercado modelo. Además la UAM agrega dos grandes módulos, uno que es la nave de actividades logísticas, donde ahí se puede agregar valor al producto desde el empaque, el lavado, el fraccionamiento, es decir, que no es solo el producto primario, sino que de la UAM pueden salir productos ya procesados de alguna forma. ¿Eso ya funciona ahora? Eso está funcionando, sí, no está a 100% de capacidad y es un poco, una vez aceitado el mecanismo, que es el primer objetivo, no, porque es todo nuevo para todo el mundo, todos los días surgen problemas prácticos para aceitar, digamos, el mecanismo. Y además hay otra gran zona, se llama zona de actividades complementarias, donde la idea es hacer, y también está funcionando, y también parcialmente, es decir, hay que avanzar en la ocupación, que ahí lo que básicamente se trata es todo el tema de logística y distribución. Entonces, eso es una actividad totalmente nueva. Dentro de las naves, además hay una nave que no es de frutas y hortalizas, lo que llamamos el mercado polivalente, donde ahí lo que están son rubros que naturalmente estaban asociados a los productos frutihortícolas, semi-perecederos generalmente, y que estaban en los alrededores del mercado modelo. Eso se integra en una quinta nave, digamos, son cuatro para frutas y hortalizas, y una quinta, donde ahí hay pollo, huevo, fiambre, flores, hay plaza de comida. Es decir, se trata de dar como un espacio, primero que además está abierto todo el día. Ustedes saben que la actividad de mercado hoy está concentrada básicamente en la noche, la madrugada. Sin embargo, el polivalente está todo el día y también se intenta dar como otra proyección a lo que es el público en general. Entonces, si bien absorbe totalmente el mercado modelo, traspasa, digamos. Por eso se habla a veces que pasamos de un mercado primario o de primera generación a un mercado de cuarta generación, donde está integrado todas esas actividades. ¿Cómo han notado ustedes, perdón, Nico, la adaptación de los productores, de los trabajadores que pasaron desde el mercado modelo? La semana pasada veíamos en vivo todo lo que fue el inicio de la mudanza que se concretó el fin de semana. Y había mucha gente que igual, o sea, más allá del nuevo emprendimiento, le costaba el cambio, ¿no? Y estaban con mucha expectativa de cómo iba a ser, no solo en una cuestión de espacio, de lugar, sino también en la dinámica de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes? El ambiente, o sea, vamos, tres días de funcionamiento, el ambiente es de mucho entusiasmo y todos los días surgen temas nuevos para resolver. Desde la cobertura de internet hasta cosas muy prácticas. Pero qué bueno que hay que trabajar mucho y eso va a seguir por un tiempo. Pero, por ejemplo, en diferentes tamaños de operadores, con diferentes rubros, el ambiente era muy bueno. Hay una gran diferencia en todo lo que es la operativa de carga y descarga, que es muy importante. En la parte de higiene, que ahí, como cualquier cosa nueva, que el desafío ahí es mantener todo eso, ¿verdad? Porque entonces hay un montón de cosas, digamos, donde va a haber que estar concentrado para resolver los problemas concretos, que son variados, además, porque los puestos son distintos. Y, bueno, en eso es como lo urgente que uno tiene que estar ocupado, pero también tratando de ver un poco la proyección más a largo plazo. Parte de la discusión política en torno a la gobernanza, o mejor dicho, el fondo del asunto, tenía que ver con la pertinencia o no de complementar miradas entre lo que es lo departamental y lo nacional, por lo que decías al inicio. Allí, desde la UAM, van a pasar buena parte de las frutas y verduras que van a terminar en todo el país, y por eso era el interés del Ministerio de Ganadería de formar parte de la gobernanza. Tú, en tu caso, en realidad, sos una productora de Melilla, de frutas, pero, digamos, del área metropolitana, del Montevideo Rural. Pero me imagino que venís con una visión de lo nacional por parte del Ministerio de Ganadería, que es justamente quien tenía esa inquietud. ¿Cuál es, entonces, la discusión que se va a empezar a dar ahora en cuanto a esa complementación de miradas? ¿Qué es lo que estaba faltando? ¿Qué viene a aportar el Ministerio de Ganadería con su rol ahora en la UAM? Bien, ahí hay como dos aspectos, ¿verdad? Evidentemente, las diferentes instituciones tienen diferentes miradas porque les compete también diferentes tareas. Entonces, de alguna forma, el cuestionamiento o la... Bueno, el cuestionamiento sí es que, sobre todo, en cualquier lugar, pero en lugares donde los actores son tan diversos y de tan diversos orígenes y hasta naturaleza, porque ahí tenemos productores, tenemos intermediarios, una sola mirada no, no... Digamos que no, no... No basta. Entonces, un poco la compleja. Yo siempre digo que esto hoy tiene claras identificaciones políticas, pero si vamos al periodo pasado, era lo mismo. Entonces, me parece que la riqueza de eso, independientemente de quién integre hoy qué partido esté o en el Poder Ejecutivo o en la Intendencia, es justamente esas miradas complementarias porque se canalizan diferentes inquietudes. Y en ese sentido, ¿por dónde van las inquietudes nacionales que hoy van a estar más contempladas de cómo funcionaba en el mercado? Bueno, ahí hay como dos grandes temas, ¿no? Uno, que más que una mirada es una obligación, que es la gestión y la transparencia en la gestión. Y la otra es básicamente la eficiencia. Es decir, el gran cuestionamiento que está hoy y que estuvo muchos años el sistema productivo es no pasar de un sistema de comercialización más caro. Todo el mundo quiere mejorar y evidentemente basta ir al mercado modelo y hoy a la UAM para ver que las condiciones han mejorado de todo punto de vista. Ahora, si eso implica un encarecimiento a todo lo que es el proceso de venta, el sector granjero no lo tolera. Entonces, un poco, ¿qué define eso? La gestión. Y es un poco ahí donde vamos a trabajar. En ver que hay una cosa que es importante entender. Es un sector con situaciones muy, muy heterogéneas. De tamaño, de recursos económicos. Es decir, uno va al mercado modelo y va a la UAM y ve un pequeño puestero que lo que hace es básicamente su propia producción, llevarla ahí. Y después ve emprendimientos grandes, comerciales, con buena infraestructura. El concepto es que nadie queda fuera de eso. Y evidentemente, esas condiciones y capacidades económicas hay que tratar de viabilizarlas con soluciones para todos. La idea de esto es que sea un elemento de desarrollo, que no sea un elemento ni de especulación, ni de decir que esto viabilice sobre todo situaciones que en el sector granjero están re complicadas. Vos hablabas recién de las distintas miradas. Evidentemente, el gobierno tiene una manera de mirar este tema. La intendencia posiblemente tiene otra. ¿Te parece que puede haber ahí algún choque que tranque alguna cosa o que va a ser fácil de llevar esto? En la medida que uno co-gobierna, o sea, que planta diferentes visiones, también un poco la idea es esa, es decir, no, no, de que haya discusiones, de que haya visiones para cada tema concreto distinta. Me parece que lo importante, o sea, y todos sabemos que va a pasar eso, porque si no, sería indiferente. Yo creo que un poco lo que hay, y además hay un muy buen ambiente, para decir, bueno, resolvamos con los diferentes elementos. Sobre la mesa, evidentemente, choques van a venir, diferentes visiones de los problemas van a venir, y me parece que de eso se trata. ¿Cuánta autonomía tenés vos para resolver esos problemas entre...? Total. 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 Sí, evidentemente hay cosas, yo no vengo del sistema político, hay cosas que tendré que consultar, sobre todo yo soy ingeniera agrónoma, además hay muchas cosas legales, contables, es una empresa grande la UAM, se mueve mucho dinero en la UAM. Entonces yo necesito también un respaldo de elementos técnicos que yo no manejo. Pero después, o sea, yo acepté el cargo sin ningún tipo de condicionamiento, simplemente, y por eso creo que se me elige de alguna forma, es porque vengo del sector productivo. Y no del político. Y no del político y no del comercial. Yo no estoy en el... Por eso también esta semana es como que, bueno, tengo que decir dónde estoy, cómo se trabajó, todos esos elementos, yo no estaba en la dinámica. Este proyecto lleva muchos años. Hay mucho trabajo atrás también. Bueno, mi primer intención es como meterme en el mundo One Mercado Modelo, que yo no estaba al tanto. Las decisiones sumarán cómo se van a tomar, digamos, la dinámica de trabajo, cuál va a ser entre la presidencia y la secretaria general. La ley prevé como dos organismos, un directorio que es de conformación bastante amplia, con representantes de productores, de los operadores, de los trabajadores, es decir, es un directorio bastante, tiene 10 integrantes. Después está la mesa ejecutiva, son cuatro integrantes, el presidente, la secretaria, un representante, vamos a decir, del comercio y de los operadores, que vendrían a ser los productores. Esa va a ser la que lleva adelante las decisiones del directorio. Entonces, esos son los dos organismos. ¿Cada cuánto se reúnen? Bueno, es que eso es uno de los temas a resolver inmediatamente, porque el Mercado Modelo está gobernado por un directorio provisorio de tres integrantes, entonces tenemos que hacer ahora la transición para conformar este nuevo directorio, que sobre todo hay que trabajar con los delegados, ¿verdad? Delegados gremiales. Claro. Un delegado del Congreso de Intendentes. Es decir, ya esta semana empiezo justamente las conversaciones para plantear un poco eso. ¿Y en qué horario se trabaja? Porque la vida del mercado es nocturna. ¿Se lo puede dirigir desde el día a una...? A ver, está buena la pregunta. La operativa, yo digo, el Mercado Modelo como que se apaga a las 8 de la mañana, ¿verdad? Después queda todo lo que es un montón de trabajo y la administración trabaja, pero hasta media tarde, porque hay que ir a esa hora, hay que estar cuando trabaja. Entonces es como un... Es un trabajo bastante cansador, porque a veces uno tiene que arrancar a las 5, 4 de la mañana, 5 y seguir. Para llegar y ver una parte... Hay que verlo. Por lo menos, hay que verlo, hay que estar, hay que caminar. Así que está madrugando más que nosotros. Sí, mucho más. Creo que mucho. Que ya para nosotros nos quejamos de madrugando. En tu rol como productora, concretamente, ¿cuál es el cambio más sustantivo en el trabajo diario que están teniendo a partir de esta semana en relación a cómo venía el Mercado Modelo? Personalmente. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, ayer tuve una reunión a las 7 de la mañana en la UAM, después tengo problemas con la ropa, además. Por suerte me quedaba muy cerca. Allá estábamos iniciando una exportación de manzanas, entonces había que ver las calidades, los calibres. Tengo un equipo muy bueno en la quinta, pero hay que estar. Pero, tío, termina siendo muy distinto a... O sea, dejando de lado la actividad como secretaria, digamos, de la gobernanza, estrictamente como productora. ¿Te cambia mucho el trabajo en relación a cómo lo hacían en el Mercado Modelo, a cómo lo tienen que hacer ahora? A mí no, porque está buena la pregunta. A mí no, porque yo, como productora, entregaba o me retiraban de la chacra. A mí no me cambia nada. Justamente el cambio desde el punto de producción en adelante. Ahí viene el cambio logístico. A mí nada, porque yo entrego o me vienen a buscar. Claro. Pero cada vez hay menos productores que solo producen. Normalmente el productor ha avanzado a la comercialización por la baja rentabilidad de la producción. Claro. Usted heredó el gusto, el oficio, el trabajo de su padre, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, se lo enseñó Alberto Sumarán, ¿no? Exactamente. Su papá. ¿Y cómo fue ese, digamos, ese traspaso generacional de la profesión, del oficio, del gusto por la producción de frutas y verduras? Fue, a ver, nosotros crecimos en la chacra. Claro. Entonces, bueno, hubo como una cosa natural. O sea, somos cinco hermanas y soy la única que está ahí. Por eso depende mucho del gusto personal también, ¿no? Totalmente. Igual yo a alguna época adolescente lo peleaba y le decía que era grónoma, pero que me iba a ir y él me miraba así. Porque son actividades que la familia tiene que estar. Son actividades que no se resuelven con un cargo gerencial. Busquen y no van a encontrar en la granja una empresa que se sostenga sin la familia trabajando. Y el mercado también, ¿eh? El mercado también. No son tareas, es decir, que la mayor parte de las empresas de producción que avanzan a comercializaciones, un hijo que se dedica a la quinta, el otro que se dedica al mercado. Ese es el esquema de la granja. A nosotros nos faltó la otra pata y a mí no me daba para todo. Obviamente fue un gran reproche siempre porque la empresa queda en jaque si no vende. ¿Y no le dio el oficio político de su papá? No, para nada. ¿Y no cree que ahora va a tener que aplicar cierta también cultura política en el cargo? Yo crecí en una familia donde todo era política. Entonces uno como que le entra por osmos, por los poros, por osmos, si decimos lo sabemos. Después nunca lo elegí porque, bueno, tengo otra vocación bastante marcada. Y bueno, está. Seguramente igual ahora va a ser inevitable porque... Por supuesto, porque el mío es un cargo político. Claro, totalmente. Y a veces con cierto temor de estar tan fuera de todo, me dicen, capaz que... Pero bueno, también hubo... Cuando se plantea este cargo, o sea, no hay ningún engaño de ningún lado. Saben que yo no estoy en el sistema político. Yo a la vez sé que es un cargo político. Y bueno, habrá que manejarse. Aprendo rápido, me parece. ¿Cómo te llevas con Carolina Cose y con el ministro? Carolina Cose, la inauguración fue el lunes. El viernes anterior me invitó a la intendencia porque no nos conocíamos. Tuvimos una conversación sumamente amable de intercambio. Primero conocerse, ¿no? Porque es diferente. Y bueno, y después de la inauguración, trabajo, digamos, directamente todos los días con Daniel Garín, con el director, que es la persona de confianza, Carolina Cose. La última que tiene que ver con lo político. ¿Cómo ve usted todo lo que pasó antes en la previa? ¿Tiene alguna opinión respecto de ese debate que se dio antes sobre quién dirigía la UAM? Sí, tengo la opinión. Pero yo creo que es muy importante. Eso se resolvió. Y se resolvió con un acuerdo político de primer nivel. Entonces, me parece que no aporta. Me parece que se resolvió a más de una buena forma. ¿En qué sentido una buena forma? De que es innegable la incidencia de la intendencia y es innegable la importancia que el Poder Ejecutivo esté. Me quedó un tema con la exportación de manzanas a lo que eludió colateralmente. Hace un tiempo hice un trabajo sobre ese tema y cuando hice ese trabajo, los estándares de presencia de agroquímicos para las manzanas que comíamos en Uruguay y las que las exportábamos a Europa eran distintos. Es decir, Europa tenía un estándar más exigente de menor presencia de agroquímicos en la fruta. ¿Sigue siendo así? Yo diría que más que más exigente y menor tenor lo que hay claramente en la legislación europea son productos que nosotros tenemos habilitados pero que están restringidos. Ahora, si uno cruza esa misma información, por ejemplo, con Estados Unidos, no es así. Entonces, no es tanto un nivel de exigencia sino un nivel de principios activos. Uruguay y toda América Latina en general viene rezagada en esas cosas. Es uno de los temas que se ha trabajado más en la fruticultura. A nivel nacional hay un programa en el Ministerio de Ganadería de muchos años que es el manejo regional de plagas. Hay un interés de verdad en el sector y se ha avanzado en los últimos 20 años un montón. Creo que hay que seguir trabajando. Creo que en el mediano y largo plazo el tema de inocuidad en la UAM es un tema que hay que agarrar de lleno. Es un tema complejo porque implica una articulación hacia atrás con muchísimos productores, con tradiciones en el manejo. El Ministerio ha trabajado muy bien en eso, en lo que es actualizar el listado de pesticidas permitidos. Se está trabajando y se está trabajando hace muchos años con un gran esfuerzo institucional y también del sector productivo. Y se sigue en esa línea. ¿Y la política de divulgar los datos van a estudiar la presencia? Supongo, ¿no? Sí. ¿Van a hacer muestreos? Ya se hacen. Lo que yo me tengo que interiorizar porque la percepción es que hay que darle más impacto a eso. Y más difusión también. Exacto. Y es uno de los temas para mí prioritarios porque depende, o sea, depende de verdad de la calidad en el concepto que no es estético y cosmético, pasa por ese lado. Entonces me parece que es un tema muy importante y para articular de verdad fuertemente con el Ministerio en todo lo que es el tema de agroquímicos. Muy bien. Adelina Sumarán, Secretaria General de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Un placer haberla tenido con nosotros. Bueno, un placer y mucha suerte. Muchas gracias. Agradecida a la granja del espacio que se le ha dado esta semana. Está muy bien. Que debería ser así más frecuente, ¿no? Exacto. Gracias por acompañarnos. Bueno, no. Gracias a ustedes. Buenas jornadas. Bueno, seguimos.